Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de ventas. Y este tema es muy interesante. En ventas, lo que tú siembres hoy, lo cosechas mañana. Y si tienes suerte, lo cosechas hoy mismo. ¿Por qué? Muy simple. Si tienes que hacer una llamada telefónica, si tienes que enviar e-mails, si tienes que conversar con una persona face to face, frente a frente, si tú tomas la iniciativa hoy de enviar una serie de e-mails, de hacer una serie de llamadas telefónicas que no son fáciles, vamos, no existe un solo vendedor, yo he conocido miles, ¿ok? En diferentes compañías, que me diga que hacer una llamada telefónica es fácil. No es fácil, no es fácil para nadie. No es fácil para mí. No es fácil para, ni siquiera para los expertos. A nadie le gusta joder a la gente. Ya hablé sobre ese tema. A propósito de ese tema. Enviar un e-mail es muy fácil. El tema es que tienes que preparar esos e-mails. Si envías 200, 50, 100 e-mails, 25 e-mails por la mañana, lo más probable es que coseches respuestas por la tarde, por la misma mañana, o al día siguiente. Si programas visitas face to face, frente a frente, con determinados clientes, lo más probable es que coseches en el acto o que te devuelva una llamada telefónica donde te confirme que te está comprando el producto o el servicio. En ventas, lo que tú hagas de manera anticipada va a generar resultados, ¿ok?, que tú de alguna manera estás esperando. El tema es que si no haces nada, si no programas estas visitas, si no haces estas llamadas telefónicas, si no envías estos e-mails, si no creas estas campañas que tendrías que crear como vendedor, me dirijo estrictamente a los vendedores, no a un sales manager, no a un equipo de marketing, no, 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 estrictamente a un vendedor. Todo lo que tú anticipes de manera, ¿ok?, organizada, previa, con respecto a un ataque, un e-mail blast, por ejemplo, de 75 e-mails, vas a cosechar, ¿por qué?, porque si no te encuentras con clientes que están dispuestos a comprar ya, por lo menos van a haber clientes que te digan, hey, Miguel, no, 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 no compro nada, o quizás aparezca uno que te diga, no, sí, compro, pero compro la próxima semana, no, sí, compro, pero compro no hoy, este, martes o miércoles, sino el jueves o el viernes, ¿ok? Todo lo que tú crees hoy lo cosechas mañana, así son las ventas, el tema es que si te quedas paralizado y empiezas a pensar, no hay nada, es que no hay nada, es que no hay nada, es que no tengo clientes, es que los clientes que tengo no quieren comprar, no tienen ningún interés en hacer una compra, no tienes nada, obviamente, tú mismo te lo estás diciendo, no tienes nada. Tienes algo en la medida en que tengas una actitud proactiva, no puedes esperar solamente venderle a un walk-in, una persona que ingresa a tu establecimiento de manera fortuita, ¿ok? No, tienes que crear la venta, generar la venta, tocar la puerta, iniciar la venta, es la única forma, ¿ok? De superar al resto, a tus competidores, a tus compañeros de trabajo, que no necesariamente son competidores, vamos, pero son gente con la que a nivel de números, de alguna manera vas a competir, cuando muestran el pizarrón de ventas, estás compitiendo, te guste o no te guste, lamentablemente es así. Entonces, claramente, la iniciativa que tú tomes hoy, la vas a cosechar mañana, ¿ok? Ni hablar si lanzas tu propia campaña a través de Google AdWords, Facebook Ads o lo que sea, o Instagram o Twitter, o, bueno, Twitter no lo aconsejo mucho, pero, en fin, Snapchat, ya, eso es otro, eso es otro, ya estamos hablando de otro nivel, un vendedor que toma una iniciativa un poquito más agresiva, un poquito más emprendedora, más, este, entreprendedor, ¿sabes? Entonces, ya eso es diferente, ya tienes una capacidad de un vuelo diferente, lo más probable es que en seis meses, nueve meses, tú estés muy por encima de tus compañeros de trabajo, eso queda muy claro, pero el tema es que siembres hoy, siembras hoy, cosechas mañana, ¿cómo cosechas? Con ventas, con ventas reales, no puedes tener esa actitud de decir, no hay nada, no hay nada, si no siembras, si tú haces esa llamada telefónica hoy, si envías ese email hoy, si le tocas la puerta a ese cliente hoy, tú no sabes lo que te va a responder, si no te compró ayer, es porque de repente le dolía el estómago, de repente había tenido una pelea con su mujer, lo que sea, no importa, pero mañana su respuesta puede ser completamente diferente, así son las ventas, piensa en ti mismo, acaso todos los días tienes deseos de hacer algo específico, de repente se te ocurre un día, y de repente al día siguiente no te da ganas de hacer eso, igual son las compras, las ventas, ventas y compras, finalmente lo mismo, hay clientes que tienen un momento, en el que deciden comprar, y otro en el que no quieren comprar, y entonces tienes que tocar en la puerta, tienes que visitarlo a través de un email, a través de una llamada telefónica, de repente te dice, sí, 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 compro, listo, realizaste la venta y se acabó, pero si no siembras hoy, no vas a cosechar mañana, ok, yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta, muchísimas gracias por haberme escuchado, una vez más, ya regreso, chao, chao.